Actor, coreógrafo, comediante y conductor, participando en más de 15 obras musicales, así como presentaciones personales. Él es uno de los personajes más representativos de nuestra televisión nacional. Su experiencia lo dice todo, con más de 41 años dentro del mundo del espectáculo, en sus diferentes géneros y el éxito obtenido, hacen de Mayito un artista respetado y consolidado. Él es nuestro querido anfitrión, ¡Mario Pérez! Muy, pero muy, pero muy buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto que nuevamente nos veamos en esta noche divertida cafetería, que se llama... ¡Acábatelo! ¡El público precioso, enarbecido, vengan ustedes! ¡Me encanta el asesorado! ¡Ahora sí! ¡La tenemos hecha, señores! ¡Por fin, ahí está el público! ¡Claro que sí! ¡A todos los que van! ¡Todo el mundo de pie, por favor! ¡Todo el mundo de pie! ¡Eso es! ¡Vamos a darme todos! ¡Claro que sí! ¡Está lo que divertida cafetería, que se llama! ¡Acábatelo! ¡No! ¡Gordito, eh! ¡Gordito! No lo grites antes de tiempo, ¿sí? Por favor, si no se llama mal, ¿ok? ¡Nuevamente lo vamos a hacer! ¡Así es que está lo que divertida cafetería, que se llama! ¡Acábatelo! ¡Ay, si quieres gritar, Morelia! ¡Discúlpame! ¡No, perdóname! ¿Estás en la cámara o estás en otro lado? O sea, tú es... Señor, 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 ya no sé... ¡A esta pavoca no vamos a... ¡Estamos a miércoles, señor! ¡No, espérame, chico! ¡Sí, señor! ¡Tranquilécese! ¡Tú, tú, qué! ¡Órale! ¡Márselo a la puerta! ¡Órale! ¡Órale! Señor, no vino el chef! Voy a poner orden aquí, ya somos ordenes. ¡Órale! ¡Ponte aquí! ¡Ay, si está enojado el señor! ¡Hola, Cortín! ¡Oh, qué está enojado el señor! ¡Vamos, Cortín! ¡Ya eres el guardia! ¡Oh, oh, oh! ¡Málo! ¡Oh, oh! ¡Señor, miércoles! ¡Ay, oh, let's go! ¡Ay, oh! ¡Let's go! ¡Ay, oh! Oye, estoy completamente feliz! ¿Por qué, señor? ¿A quién te rieron? ¡Estoy feliz! ¿Por qué? ¡Día Cristina! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? Perdón, 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 perdón. No le metan agua a Miguelera. Antes de empezar todo esto, porque sabemos que tenemos... Vamos a hacer el programa directamente desde el estudio, papá. ¡Órale! ¡No van a haber casas! ¡Ya! ¡Ya se pegó! Vamos a ver nada más a las chavas que la libraron nada más. Las que nomás se conectan. Claro que sí. Las únicas que se conectan y nada más. Claro, tenemos una invitada maravillosa. Claro que siempre hay pello con ella que cuando viene. ¡Qué peyotes! ¡Qué peyotes mías! Pero ahorita me voy a presentar, pero antes les voy a decir esto maravilloso y dice así. Este ingrediente bonito del día para usted que está en casa, probablemente desesperada, probablemente angustiado, probablemente estresado porque estamos a nada ya, ¿eh? A nada para que se vuelva a alargar esto. ¡No, no, 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 señor! Y que nos den dos meses más. ¡Ya, señor, ya, señor! Tres meses aquí durmiendo. Esto es una cosa bellísima que hoy lo pensé, lo estuve analizando. Me desperté con esto. ¿Con qué, señor? ¿Con qué se despertó? ¿Eh? ¿Con qué se dijo? Con esto. ¿Con qué? Ah, con lo que va a decir. Me desperté, pero bien, bien. Bien, con mucha energía. Bien, bonito. A ver, dígale lo que va a decir. Fíjense nada más, qué bonito cuando se despierta uno reflexionando sobre la vida y de repente dice, cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Vas, sí, vas. No, no, no. No, quería complementarle ahí y ponerle un poquito del poema. Ok. Siga. Con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos, tan solo por estar vivos y le daremos un abrazo al primer desconocido y le alabaremos la suerte de conservar a un amigo. ¡Ah, Mayito! ¡Mayito! Un aplauso para el amor. Señor, esas cosas, qué bonito que se despierte así con esa mentalidad. Así se despertaba. No. ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? ¿Por qué eso lo pensé cuando estaba? ¡No, no, no! Así se despertaba antes del COVID. ¡Ay, no me deja terminar! Ok. Aquí están listos para divertirse. ¡Sí! Están listos para gozar. ¡Sí! Están listos para entretenerse. ¡Ay, negro! Oiga, me lo puedo ver. Yo ya me estoy espantando, señor. ¿Vienen por mí o qué? No. ¿Están listos para pasar la masca excelente? ¡Sí, señor! Entonces, abróchate a los cinturones porque sabes que hoy comenzamos. Venga de ahí. Venga de ahí. Venga de ahí. ¡Listo! Yo ya me he llegado. ¡Sí! ¡Venga de ahí! ¡Sí! ¡Venga de ahí! ¡Venga de ahí! ¡Venga de ahí! Acábatelo, acábatelo Yo no estoy listo para comenzar Con esta loca cafetería ¿Quién te va a llevar a la límite de la diversión? En donde la locura te contiene con emoción Vamos a comenzar Con esta loca cafetería Acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo 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 Se nos des幕 de volta Cualo Wap Cualo Wap Jipiré Cualo Wap Cualo Wap Máyá Cualo Wap Cualo Wap Cualo Wap Cualo Wap ¡Suscríbete al canal! 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 No me quiero levantar, no me, no me, no me, no me quiero levantar, déjame dormir en paz, 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 déjame dormir en paz. No me quiero levantar, no me no me no me quiero levantar Déjame dormir en paz, Déjame dormir en paz. ¡Hágan ejercicio, ojos! ¡Ándale, Betote! ¡Sále, Betote! ¡Venga! ¡Se va a correr porque me voy! ¡Señor, y yo qué sé! ¡No puedo! ¡Kelly, no estás agachado! ¡No puedo! ¡Sí, me agaché! ¡Trae pectorazo! ¡Que no le quita su micro! Señor, ¿qué pasa con esta? ¡Regreso! ¡Mira quién le traje, señor! ¿Por qué? ¿Por qué llora? Porque yo voy a... ¡No llores, señor! ¡Yo voy a besar a mi gente! ¡Señor! ¡A Kelly, déselo en la boca! ¡No hay pello, no hay pello! ¡Déselo en la boca! ¡A mí también, señor! ¿Qué pasó? ¡Córtete, compadre! ¡No puede ser, hombre! ¡No puede ser, hombre! Hasta el ciclón, viva, Chihuahua. Solo nos salió el grito. Me siento como si fuera la primera vez. Sí. No, no, no. Eh, 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 eh. ¿Qué falta, señor? Tiene respuesta. Ayer estuvo Navy. Navy, ayer estuvo. Me dejó unas pastillitas Navy. De ayer. Muy buenas. ¿Cómo son las cosas? Ayer estuvo Navy y hoy hay pello. Chihuahua, mamá. Señor. Señor, no hay pello. Kelly, mi vida, ¿cómo estás? Bien cansada, señor. Yo pensé que hacía cardio en mi casa, fíjese. Ya me di cuenta que no. Tanto tiempo sin vernos. Oye, mamá. Chaco, no. De lejitos. Ahora me saludas de lejos. Te veo haciendo ejercicio, te veo bien, te veo... Cocinando, arriendo. Oye, la traerá. Aprendiendo para cansar. Anda medio cachatón, pero sí. Usted anda medio panzón, pero igual le importa. Siempre ha estado así. Ya se le bajó la panchita. Señor, la traen a pan y caja. No, no es así. ¿Qué? Trabaje y trabaje. Ok, Miguel Cipriano, qué... ¿Oye, ya regresaste a la escuela? ¿Quién? Tú. No sé, pues, señor. Estás con don Avaedo, no entiendes. Pero estás tomando clases por línea. No, pues la compu. No, ahí está. Así se dice, Cipriano. ¿Qué, señor? ¿Qué le pasó? ¿Por qué qué pasó? ¿Qué tiene, señor? Es que me lo raparon en la alameda. ¿Qué le ves diferente? Ahí en el Sedeco lo raparon. Se le creció la cabeza. No, 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 no. Es la mortadela, lo está atacando. ¿Qué pasa? Es la mortadela. Ya no es mortadela, ahora parece pan de telera, señor. De hecho, se lo cortó así para que no se le notara. Eso de puerco. Parece que eso de puerco. Desde que vi... Fíjate que el chapú de tu madre es mío. ¡Eh! Lo pueden comprar en mis redes sociales. Sí, como lo que yo. Chapú de Chile. Vi a Chocoloba, sí, yo dije, yo quiero. ¡Ah! Eso es lo que voy a estar haciendo. ¡Girapa! 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 Oigan, anden sus mensajes en ese momento. Acábatelo. Hashtag. Quédate en el Face. No quedas en la cámara. Ya, a ratito nos van a mandar mensajes otra vez por Twitter, ¿o no? Acábatelo en el Face. Dese encantada, preciosa, ¿cómo estás? Hola. Bien, sopiada, ¿y tú? Sí, pero ya me imagino, caray. Tenía mucho tiempo que no bailabas. ¡Qué bárbara! Sí, aparte el mendigo, vení con los ajalanzas. Valeria, preciosa, ¿cómo estás? Ahora sí te veo maquillada. ¿Qué te pasó? ¡Qué bonita! Siempre ando maquillada, pero... Ya trae otro brillo en los ojos. Sí, no, sí. Se ve como más así. Hay una cáncer. Oigan, señor. ¿Por qué estamos tan solos? Pero bien, o sea, estamos bien. Solos bien. ¿Cómo es solos mal? O sea, por ejemplo... Por ejemplo... No, está Kelly. No me dijiste que te trajera a Kelly. A ti te gustaría. Señor. ¿Quién te lleva eso, señor? ¿Qué le importa? Kelly, ya fuimos. ¿Qué le importa? O sea, no, no, no. Si de por sí hay un negro en su futuro, ahora quieres otro. Espera, señor. ¿Quiere aclarar algo? Chocolate, ¿qué fuimos? ¿Eh? ¿Qué fuimos? No lo sé. No, compañero de trabajo hace mucho. Ah, ok. Ahora, pero... Una amistad maravillosa. Tú me estás... No me estás diciendo que estamos bien así. Sí, o sea, solo es chido. O sea, ¿quieres que nos quedemos así? Y ya llegó mi cipri. Ya llegó. Ay, te quiero. Ah, lo que digo. Señor, a rato vamos a soledad a la gente por Twitter y por todos lados. ¿Por cuál? Por Twitter. Ok. Y que pregunte si les gusta este cuadro. Ok, me encanta. Voy a mandar saludos a mis amiguitos. Bueno, me gusta el cuadro, a mí me gusta el cuadro, pero el señor, el que está allá. Ese cuadro está muy bueno. ¡Guardia, te amo! Te voy a permitir que lo digas. ¿Qué, señor? Por favor. Claro que sí, señor. ¿Cuál es tu punto de reunión? ¡Aquí, señor! ¡Síganos mandando sus mensajitos al hashtag Acábatelo en el 6! Todas las Snoopitas, todo lo que le quieran decir a Snoopy, a Chocolop, a Kelly, al guardia, a mí, al señor Mayito. Venga, Kelly. Silo, Silo, que te mande mensajes. Envíenle mensajes. Ahí podré estarlo totalmente en vivo, señor. Toda la verdad. Lo que sea. Lo que me digan de todo. Fotitos comprometedores del señor Mario. ¡Sí! Esperen, no, 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 por favor. Y en casa tenemos a Maleria Carri. Tenemos a Desencantada también. Nosotros se les lleva a vacaciones, por favor, pero ahora nos vemos. ¡Claro que sí! ¡Alto es! ¡Ay, señor! Que en este momento le va a decir una poesía a Kelly por su bienvenida. ¿Ok? ¡Claro que sí! ¡Inista! ¡Qué tranquilo está la música aquí abajo, eh! ¡Muy tranquilo! ¡Venga, venga! ¡Bajita, bajita! ¡Tú lo hiciste así! ¡Sí! ¡Ven, Kelly, va! ¡Acércate más! ¡Ay, ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Desencantada! ¡Cuidado! ¡Desencantada! ¡Ahí está! ¡Ahí está, tóide! ¡Sale! Oye... ¿Por qué estás? ¿Por qué estás? ¡Oye, desencantada! ¡Ay, señor! ¡Ahora, desencantada! ¡Qué fue el carácter, de veras! ¿Cómo te han cambiado, de veras? ¡Sale, mi querida! ¡Desencantada! ¡Te estoy esperando que se te abra el cerebro! ¡Ay! ¡Y dice así! ¡Sale! Oye, Kelly, deja que los perros ladren. Si no te gusta mi rima, pues entonces vas y... ¡No, no, no! ¡Véjame! ¿Qué pasó, hombre? Oye, estamos chupando tranquilos, desencantada. ¿Qué clase de poesía es esa señora? Es darle la bienvenida. ¡Eso nos trata! Señor, ¿le puedo hacer yo una poesía? ¿A quién? ¿Qué me hace? ¿A quién? Una poesía. ¿A quién? ¿A Kelly o a desencantada? ¿A usted? ¿A mí? Dice... ¡Hora! ¡Mayuda! ¡Guarda! ¡No te gusta la tecla! ¡Sos manitas! No alcanza las teclas con esos dedos. La letra A con la Z no me llega. ¡Mira esos deditos! ¡Vamos para que las poes! Mayito, Mayito, usted conoció a mi prima Elcita. Sí. Cuando bailó el gallinazo... ¡Se le cayó la cara! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eso, señor! ¡Eso, señor! ¡Eso, señor! ¡Se le cayó! ¡Eso, señor! La cara de vergüenza. La tierrita. ¡Ah! ¡Vergüencita! La tierrita. ¿Le puedo contestar? ¡Claro, señor! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Acuérdense, señor! ¡Acuérdense! ¡Aúdense, señor! ¡Sí! ¡Qué, qué, qué! ¡Sí! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Échala! 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 Su casa también las puede hacer y copiar a esa desencantada, claro está. A ver, Madelna, ¿qué hay? Mayito, el día de hoy tenemos una actividad precisamente de poesía. Le llamo yo la guerra de la poesía. Eso, eso. Vamos a hacer lo siguiente. Espérate, pero yo no... Yo voy a sacar un papelito. Yo no me llevo bien con la poesía. El primer papelito. ¿Eh? Yo no me llevo bien con la poesía. Ah, becha polina. No, esa es la poesía. No, esa es la poesía. Perdón, perdón. Pues sí. Bueno, entonces voy a sacar un papel. El nombre que salga aquí es, por ejemplo, aquí dice desencantada. Ok, desencantada. Y saca un segundo papel y es contra quién va a ir, que en este caso sería Cipriano. Digo, el guardia. El guardia. El guardia. A ver quién dice la mejor poesía. Pero espérate tantito, espérate tantito. En ese primer round, mi productor me va a chicharear quién pasa de los dos a la siguiente ronda. Ah, ok. Va a hacer un reto, muy bien. O sea, va a ser un cuadrangular. Señor. Exacto. Espérame tantito. Ya gané. ¿Por qué? Ya gané. ¿Dónde empezamos? Sobre, sobre. Ok. Eh, vale. Una sorjuaga, una sorjuaga. Espérate, porque no trae el cuadrangular de regreso. ¡Léctame dinero de encantada! ¡Máchate! ¿Que ya va a ser el siguiente nivel? No, hombre. Mándalo por fax. Es bien caro, pelón. No, es lo bueno que lo pide por fax. Espérame, espérame. ¿Se le puede saber a quién le dijiste pelón? A usted, señor. Ya lo vio por atrás. ¡Ah, sí, gallito! ¡No te estás viendo la portavilla! Ok, vamos a poner... Vamos a hacer un cáliz. Con dos personas que no van a participar. No, no, espérame, espérame. De una vez. Directo, vámonos. ¿Quién empieza? Bueno, vale, vale. Tú dices quién empieza. Por ejemplo, bueno, está bien. Yo no voy a jugar porque es mi juego y yo decido. Tú dices quién empieza. Los participantes son los siguientes. Tenemos en este papelito a desencantada. ¿Desencantada? ¿Ah? En la primera. Pero ella es máster. Segundo. Desencantada en contra de... ¡Chocolobo! 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 ¿Quién empieza? ¿Chocolobo o desencantada? Comienzan los hombres. ¡Chocolobo! Yo tengo que decir cosas. Tienes que hacer una poesía. Tú puedes cantar. Una poesía que sientas. Concéntrate. ¡Eso! ¡Eso! ¡Órale! ¡Chocolobo! ¡Órale! ¡Un punto extra! ¡Ay, Agúndese! ¡Vendiste el truquito! ¡Ay, qué lucho! ¡Consígale un sí! Señor, desencantada, desencantada, desencantada. Tú tienes una energía que me desata. Me gustaría un día poder verte. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! Y poder jugar en cuatro patas, señor. ¡Ay, verdad! Señor, ¿por qué en cuatro patas? Porque son como carreritos. ¡Carreritos! 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 Como carritos, así. Ok. Ok, desencantada más. ¿De qué yo? Venga la respuesta, desencantada. Ya, ya, mucha máquina. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahora, ya, ya! ¡Mucha máquina! ¡Vámonos! ¡Directo! ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Mucha máquina! ¡Vámonos! ¡Directo así! ¡Oye, Chocolobo! ¡Tírate un pasito! ¡Dime si Mayito huele a viejito! ¡Eh! ¡Pérame, espérame! Espérate, es para Chocolob, no para mí. ¡Pero era lo único que limaba! ¡Era lo único que limaba! ¡Otra! ¡Es para Chocolob! ¡Hácelo, Chocolob, hombre! Seguimos con los participantes inmediatamente. ¿Quién pasa? Pero antes, fíjense nada más, regresó, claro. ¡Ay, ahora es cañadora! ¡El buenísimo brother René Navarro, que nos trae un tip más que... ¡Ahhh! ¡Ahhhh!